Hoy el título de México como el gigante de la CONCACAF está entredicho debido al protagonismo que ha perdido el combinado azteca ante su acérrimo rival, Estados Unidos, quienes nos han dado sin sabores en el fútbol en los últimos años. Es por ello que aquí les dejamos las cinco derrotas más dolorosas de México ante el equipo de las barras y las estrellas. En el quinto lugar tenemos la primera goleada propinada a México. Fue en la Copa Estados Unidos en el año 1995 donde el cuadro americano humilló por 4-0 al conjunto mexicano. La cuarta derrota más dolorosa para México ante Estados Unidos llegó en la final de la Copa Oro 2007. En aquel año Hugo Sánchez era el timonel del tri. Un gol desde los 11 pasos de Landon Donovan y una verdadera obra de arte de Benny Felhafer fue suficiente para que los norteamericanos se quedaran con su cuarto título del torneo de la CONCACAF. En la tercera vez que más nos causó dolor fue cuando la maldición del 2-0 en Columbus hizo su aparición en la eliminatoria mundialista en el año 2013. Con goles de Eddie Johnson y Landon Donovan, Estados Unidos vencía 2-0 a la oncena tricolor y con esto enviaba al tri al quinto puesto del hexagonal final, mientras que los americanos estaban cerca de amarrar su pase a la Copa del Mundo de Brasil 2014. La segunda que nos dio más tristeza fue la primera vez que Estados Unidos se impuso en el emblemático Estadio Azteca en un partido vistoso en agosto del 2012. En aquella ocasión el combinado de las barras y las estrellas derrotó con gol de Michael Orozco al tri que era dirigido en aquel tiempo por José Manuel de la Torre. Pero la derrota que nos puso a llorar a muchos fue la sufrida en los octavos de final de la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002. México llegaba como amplio favorito después de avanzar a octavos de final como primer lugar de su grupo, superando a Italia. Pero apenas al minuto 8 de juego, Brian McBride abría el marcador para los americanos. Y el capitán América, Landon Donovan, mataría las ilusiones del ansiado quinto partido de México en una Copa del Mundo. México no ha podido ganar un partido de eliminatoria mundialista ante Estados Unidos jugando en suelo norteamericano desde hace 44 años. La pregunta es, ¿podrá este 11 de noviembre romper la maldición? Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales de cara a este importante duelo entre Estados Unidos y la selección mexicana.